Corriendo voy yo todas las tardes Al lugar siniestro en que perdí A mi hermoso caballito blanco De suave pisada al caminar Por eso recuerdo con tristezas La triste mirada que me dio Con lo que quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverá.